Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte una y mil veces Tengo ganas que todo se entere, si existe suerte, la mía es quererte Si te falta vida, yo te la daría, si un día tú me faltas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú, solo tú ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero eres tú Tengo ganas de que no me sueltes, que lentamente el tiempo huele Y yo me muero por amenizarte Que un beso no me sueltas